Miren cómo se dan los pleitos, cómo se dan los enfrentamientos, muchas veces de manera si se quiere hasta pendeja. Y yo he escuchado a gente hablar de la chismografía en la política local. Incluso que si los comentaristas y ahí le cargan el dado a quienes hacen comentarios en YouTube. Pero si a chisme vamos, yo les recuerdo aquel episodio en la cual Ambracia, esa ciudad-estado de Grecia, alcanzó la democracia, incluso primero antes que Atenas, 70 años antes que Atenas. ¿Por qué? Por un enfrentamiento entre Periandro y su amante. Periandro el tirano. Y lo que le dijo Periandro a su amante causó tal indignación que eso provocó que derrocaran al dictador. Ese episodio nos lo cuenta nada más y nada menos que Aristóteles en la política. Un relato 300 y tantos años antes de Jesucristo. Después de eso, si usted se quiere meter a comentarista político, no acepte que le digan, oiga bien, no acepte que le digan, eso es chisme. Porque el padre de la política narró uno de los hechos más trascendentes en ese entonces desde el punto de vista de un enfrentamiento verbal íntimo que no fue el más indicado por parte de un dictador. ¿A qué viene todo esto? Miren, cuando salió el video aquel de Manuel Duncan, en donde se ve que el general le hace dos disparos. La gente se quedó esperando la segunda parte que en realidad era la primera. Aquella en donde se visualizaba el enfrentamiento físico entre ambos. Un enfrentamiento en el cual todo el mundo coincide en que Manuel Duncan y su amigo se propasaron al más puro estilo de Alex, el de la naranja mecánica, ¿no? Pues dispusieron del cuerpo del general. Y algo que no se ha repetido mucho, pero que se dijo, es que el general fue al vehículo, allí hizo un resabio que llamó la atención y de ahí salió con su arma de fuego. Pues su arma en cuestión. Y ya ustedes saben todo lo que pasó. Ahora bien, los jueces, son tres damas que están llevando este caso, aceptaron como prueba el video en el cual se ve a el general disponer de la vida de Manuel Duncan. Pero hay otro video que es en efecto el video en el cual se ve la interacción inicial entre ellos. El Ministerio Público quiere sí o sí esos videos, pero no aparecen o más bien no lo sueltan, no se los dan. ¿Y por qué? Porque esos videos están en manos de generales. Y el Ministerio Público lo sabe. Ahora bien, la razón por la cual esos generales no sueltan esos videos que pertenecen o a las empresas que directamente ellos manejan o son empresas de personas relacionadas o conocidas de ellos, porque reitero, los generales tienen una presencia muy importante en el sector de las empresas de vigilancia electrónica en República Dominicana. Y ahí tenemos un lío, ahí tenemos un conflicto, ahí tenemos un chisme. ¿Y por qué digo chisme? Bueno, pues porque los generales no sueltan ese video, no por un asunto ni siquiera de proteger directamente al general con press, porque si a eso vamos, en efecto, ese video de cuando él es golpeado pudiera usarse para tratar de justificar su reacción que no deja de ser totalmente sobredimensionada de cara al castigo o a los golpes más bien que él recibió. Ellos lo hacen porque a ellos no les interesa que ni usted ni yo ni absolutamente nadie vea a un civil golpeando a un general. Esa es la razón. Por eso es que ellos no quieren soltar ese video. Y no lo van a hacer. Y les voy a confesar porque me lo dijo un general a mí que Félix Comprés hizo bien en no dejarse y respetar por un civil. Eso me lo dijo a mí un general. Pero ese general fue más lejos porque me confesó que todo el cuerpo del generalato aplaude lo que hizo Félix Comprés. Aunque algunos cuestionan lo siguiente. ¿Qué hacía un mayor general a las dos de la mañana, a las tres, borracho en la calle, comportándose como un adolescente recién salido de su etapa de adolescente que está conociendo la adultez temprana? Un general con una esposa a las tres de la mañana debería estar en su casa. No dando el mal ejemplo. Eso no lo digo yo, eso me lo dijo a mí otro general. Pero bueno, hay un choque entre el Ministerio Público y los generales. El Ministerio Público sabe que ellos tienen ese video y que no lo van a soltar. Ahora, ¿qué es lo que ellos quieren de ese video? También se los voy a decir. Ellos quieren ver el momento en el cual el general se acerca a Manuel Duncan. Porque es totalmente creíble que el general, cuando Manuel Duncan boció, se le acercó, esto lo pongo yo, pero mi madre que fue así, se acercó y le dijo, ¿qué tú dijiste? Ahora, él no esperaba lo que vino inmediatamente después, que fue la agresión física de Manuel Duncan. Choque entre el Ministerio Público y unos cuantos generales dominicanos que no quieren y no van a soltar el video del momento en el cual Manuel Duncan le entra galletas al también general Félix Comprés. La lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis, gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos, acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lotedón tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC, ya tiene su app, vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC, ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata, suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos, pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Eso también hay que dejarlo claro. Faride ha recibido, y sé que le ha hecho daño, claro, porque eso también influye, un daño muy fuerte con la horda de gente que le cae. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Ese ruido, ah, coño. Ese ruido, sí, güey, ese, siento que ese ruido... Bueno, volvemos ahí entonces. Entonces, la horda de gente, ¿lo agarro ahí? Ok, ya vamos. ¿Retomamos? Sí, dale, dale. Entonces, Faride, señores, Faride Raful aparentemente va a repetir como candidata a senadora por el Distrito Nacional. ¿Por qué ustedes creen que ella va a repetir? ¿Cuál fue la razón? Como candidata solamente, ¿verdad? ¿Como candidata? ¿Cuál es la razón? Le gustó el poder, le gustó estar en el poder. La gente se acostumbra rápido. Recordemos que cuando ella... Sí, sí, por eso. Pero ese es el fin de la política, alcanzar el poder. Claro, claro, y no compartirlo y mantenerlo. El objetivo de llegar al poder, primero es no compartirlo o compartirlo lo menos posible. Y el segundo, o quizá también el 1.1, es conservarlo a como de... Y de vez en cuando no se hace algo que sea útil. Pero aquí el cuestionamiento que siempre yo he hecho hacia ella es que cuando ella era oposición, cuando su partido no estaba en el gobierno, atacaba drásticamente, sobre todo a los pledeístas. Era un ataque constante hacia la corrupción. De hecho, hasta los... les ponía adjetivos calificativos como ratas, ¿no? Es decir, era muy frontal, muy tajante y jodía mucho con respecto a todos los miembros del PLD que caían en procesos... Y criticaba especialmente los préstamos y los presupuestos. De corrupción, exacto, también a eso, a... Criticaba absolutamente todo lo que tenía que ver con dineros. En especial. Si el dinero era prestado, si eran cuatro préstamos, si eran dineros que se lo habían robado. Si era recaudación, si eran anotativos. Si era, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también en esa misma línea, criticaba mucho cuando una persona, ya sea diputado, senador, lo que sea, repetía. Era como, denle oportunidad, o sea, ¿por qué usted tiene que seguir si hay otras personas que pueden hacer un mejor papel, que son miembros de su partido o que pueden tener una capacidad mejor para poder desarrollar, no sé, ser diputado, ser senador o ser alcalde o lo que sea? Y mira ahora en lo que se presenta ella. Es decir, se han pedido muchísimos préstamos con su gobierno, con su presidente, que ella ha aprobado y que no ha criticado. Que se ha quedado callada. No solo que no ha criticado. Que se ha quedado callada. Ella fue capaz de decir que eran incuestionables. Entonces, no puede, no es posible que en la administración pública exista algo con el calificativo de incuestionable. Todo, todo en la administración pública tiene que ser cuestionable. En especial, lo que tiene que ver con el Parlamento. Claro, y tienes todo el derecho de cuestionar cualquier cosa que pueda decidir el gobierno o la Cámara de Diputados o la Cámara de Diputados. ¿Cómo puede en el Parlamento presentarse algo que no se pueda discutir? Pero, el hecho de que al principio, digamos, se escuchó o se manejó la idea de que a lo mejor ella no repetía, porque yo le pregunto ahorita a ustedes antes de iniciar que si ella había declarado tajantemente que no iba, porque yo no lo escuché. No, 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 ella nunca ha dicho que no iba. De hecho, de hecho, en entrevistas anteriores, ella ha manifestado que sí, que quiere repetir, de hecho. Ahora bien, ustedes están hablando de que ella decía esto y que ella decía lo otro. Ella era oposición. Por eso, yo por eso, cuando ella era oposición. Lo que a mucha gente le molesta es que Farideh Raful, bueno, hay cosas que la ven incoherente, está bien. Ahora, ella era la oposición y de alguna forma fue la primera persona que plantó bandera fuertemente contra el PLD. Bien, y sintonizó, y sintonizó con la clase que desmontó al PLD, en efecto, que no fue el pueblo. Clase media, media alta y media, ¿no? Cuando la clase media se articula en República Dominicana y en todas partes del mundo, se producen cambios, porque hay un efecto derrame de esas acciones de la clase media que refleja el pueblo y dice, Ok, eso es lo que tenemos que hacer, vamos a darle. Eso hace el pueblo y sobre todo la clase media cuando influye mucho en estos lares, ¿no? En tercer mundo. Sí, el día que la clase media quiere levantarse para ir a votar. Ahora bien, señores, síganme, o sea, quiero saber qué razones, qué razones la movieron. Porque sí, supuestamente, como a uno le han llegado sondeos que uno ha visto, yo he visto sondeos internos inclusive que se hicieron en el PRM, donde Faride no estaba bien favorecida frente a Omar Fernández, en caso hipotético, que pudo haberla motivado a postularse nuevamente. Lo digo porque, aunque no se ha confirmado oficialmente, hay varios comunicadores, hay mucha gente que lo ha manifestado y otros PRMistas hacen mutis por el foro. Si hacen mutis por el foro, generalmente es que su verdad es que ella va. ¿No será parte de una indicación de Luisa Binader? ¿No será una parte como de vamos a mantener y tratar de tener esa ficha ahí en el Senado? Eso suena razonable. ¿Ve? O sea, no te quedes ahí. Es decir, como una instrucción de la dirección alta del PRM, que en este caso para mí puede ser... Yo no me imagino a nadie más tampoco que pueda candidatearse por el distrito. Pero vamos a ver, señores, porque Faride fue utilizada por el PRM cuando estaba en oposición. O sea, los funcionarios del PRM utilizaron a Faride para que encabezara la oposición. ¿Por qué? Bueno, porque era una de las figuras nuevas, tenía menos tasa de rechazo, conectaba más con los jóvenes... ¿Insertada en medio de comunicación? ¿Me entiende? Podía hablar de lo que se iba a hacer criticando lo que se estaba haciendo en el gobierno del PLD. Podía hablar de más. Los funcionarios viejos, los zorros viejos, que sabían que van al poder a hacer exactamente lo mismo... Se mantuvieron callados en ese sentido, ¿no? ¿Para qué? Para cuando llegaran al poder los zorros viejos, que están haciendo lo mismo, pero nadie le puede sacar tu y como le están sacando todos los días a Faride. Pero tú dijiste esto, pero tú dijiste lo otro. Entonces, toda esa tasa de rechazo no le caen a los zorros viejos, le caen a ella. A ella la utilizaron. Ahora, lo que el PRM tiene en Faride es una de las funcionarias con mayor tasa de rechazo, que no la quieren lanzar porque no es una ficha de victoria. Y por eso estaban hablando con Guillermo Moreno. ¿O no estaban hablando con Guillermo Moreno? El único sentido que yo le veo a negociar con Guillermo Moreno, estando el PRM en el poder, y sin haber visto nunca antes que compartan ideales Guillermo Moreno y Lisa Binader, es que hayan notado que ya el tiempo de Faride se acabó, y que a ella quizá la guarden para sacarla en otra ocasión, pero yo no le veo posibilidad a Faride, ni me imagino a nadie más propio del PRM, que pueda salir a ganar una candidatura de la senaduría en Santo Domingo. Entonces, eso es lo que yo digo. O sea, aparentemente no cuajaron las negociaciones con Guillermo Moreno, y no queda opción, no hay otra opción que Faride. A mí me gusta un relato que es muy interesante, y lo puso esta mañana en la mesa el senador de la romana Iván Silva, que salió del PRM, coño, coño doctor, que me ha atendido, pero coño doctor, para el PRD, y él manifestó que su salida del partido ha ocasionado muchas ronchas. De hecho, dijo que él nunca confió en el presidente Luis Abinader, que el presidente Abinader nunca lo quiso como candidato a senador de la romana, que, de hecho, él, aún ya ganando la candidatura, o sea, teniendo la candidatura a senador, le pidió a Luis Abinader en un momento X del camino al proceso electoral que se retirara, y él dijo, no, presidente, yo voy a ganar estas elecciones. O sea, que el relato que él ha ido construyendo es de que no tenía nada consigo de parte del gobierno para ganar la posición, y más difícil se le iba a hacer, si no lo quería, mantenerse, ¿no? Es difícil, y como él se olía que lo iban a psiquitrillar y que no iban a dar, esa candidatura se le iban a reservar y no era para él, pues se fue al PRD. Él dijo que Faride Raful tiene esa candidatura porque él se fue, porque era una suerte de, digamos, de materialización de lo que se viene hablando hace mucho tiempo y que lo viene diciendo, por ejemplo, Guido Gómez Mazara, que hay una incomodidad creciente en las bases del PRM, del PRM, pero también de dirigentes tanto del PLD como del PRD o la Fuerza del Pueblo que han saltado para la acera del gobierno y están viendo castrados los dirigentes internos sus posibilidades. Entonces, puede ser un punto interesante, ese que dice Iván Silva, de que su salida haya puesto a la gente, al alto mando del PRM, encabezado por Luis Sabina, de decir, espérate, no podemos cometer el mismo error con Faride Raful. Faride Raful no se va a ir para ningún sitio, pero una Faride Raful que quiera ser senadora y que no esté contenta, no es bueno para el gobierno, ¿no? No es bueno para ningún gobierno. Porque fue, como dijo Maracayo, fue una pieza clave en oposición. O sea, fue una pieza importante del PRM, no solamente antes de llegar al poder. Haya hecho o no haya hecho bien su trabajo, haya sido incongruente entre lo que decía cuando era oposición y cuando era gobierno, que eso es lógico, eso es lógico. Tú estando en el gobierno, tu partido en el gobierno, tu senadora, tu diputado, no puedes ir en contra de lo que está haciendo tu propio gobierno. No puedes, simplemente no puedes, imposible. Haga lo que tenga que hacer, es imposible que tú tengas la valentía de salir a los medios y a criticar tajantemente a tu presidente. Bueno, Alburquer que lo ha hecho. ¿No lo es? Alburquer que lo ha hecho. Bueno, pero ahí está la consecuencia. Pero tú estás hablando de Faride, es una piececita que es moldeable, aunque con toda esa autoridad que ella muestra y independencia, pero no estás hablando con Alburquer, que Alburquer que es un lobo viejo de la política que no va a caer en cualquier ganchito de esos, ni Guido, ni Guido tampoco. Por eso es que están ahí aislados y por eso es que lo están relegando para él. Alburquer que en el caso del específico, más no en el de Guido, que siempre ha manifestado yo no quiero cargo en el gobierno, sí dijo que rechazó un cargo. Recuerda el tuit famoso, esto no fue lo que usted y yo hablamos, presidente. Esto no fue lo que me ofrecieron. Todo indicaba que él quería el Ministerio de Energía y Minas y no fue complacido. Al no ser complacido, dice él, no, a mí no me van a dar cargo de secretario, de la dirección, del consejo de energía, de mi heldería, mi heldería, mi heldería, a mí no me van a dar botella. Gracias.